¿El sistema? Sí. X más Y más Z igual a 6. X menos Y menos Z igual a menos 4. 3X más Y más Z igual a 8. Venga, pongo. 1, 1, 1, 6. 1 menos 1 menos 1 menos 4. 3, 1, 1, 8. Y ahora, la segunda menos la primera. La primera se me queda igual. Y me queda 0 menos 2 menos 2 menos 10. Y ahora, esta menos 3 veces esta. Me queda 0. Esto, 1 menos 3 por 1 es menos 2. 1 menos 3 por 1 es menos 2. Y 8 menos 3 por 6 es menos 10. Y ahora sí resto. La segunda menos la tercera. Me queda... ¿Pero esta me la puedes quitar ya directamente? Sí. Y ahora me queda esto. X más Y más Z igual a 6. Y menos 2X. Digo, menos 2Y. Menos 2Z igual a menos 10. Por ponerlo bonito, puedo dividirlo todo entre menos 2 y me queda Y más Z igual a 5. Y ahora tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces yo digo Z es lambda. Lo voy a hacer aquí separadito. Z es lambda. Si Z es lambda, está luego Y más Z. Y más lambda igual a 5. Y de aquí sale Y igual a 5 menos lambda. ¿Vale? Y ahora sustituyo la de arriba. X más Y. Y es 5 menos lambda. Más Z, que es lambda. Es igual a 6. Menos lambda más lambda es 0. Y me queda que X es 6 menos 5 es 1. Así que la solución del sistema es X igual a 1, igual a 5 menos lambda. Y Z igual a lambda. ¿Qué me piden una solución? Pues digo, lambda es 0. Y me queda X igual a 1, igual a 5, Z igual a 0. Que digo, lambda es 1, porque yo lo valgo. X sería 1. Y sería 5 menos lambda, que es 4. Y Z sería 1. Y así hasta el infinito. Y así hasta el fin.